Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Player 1 Battleground Nunca he subido un video al canal Y sinceramente hoy tengo un motivo muy importante Por el cual vengo a traeros esto, ¿vale? Primero que nada, ¿por qué estoy en el menú y no estoy ya en partida? ¿Talén? Que es lo que se suele hacer generalmente, ¿vale? Pues quiero que veáis el inicio de lo que es la pantalla de carga de PC Porque a partir de ahí aprenderemos a valorar el concepto que se tiene hoy en día Sobre un Early Access ¿Por qué? Pues porque estoy viendo una cantidad de youtubers famosos Gente que de verdad tiene repercusión, tío Peña a la que yo sigo desde hace un montón de años Como Ángel y Sara, ya vamos a dar nombres, me da igual Que están tirando por tierra la versión de este videojuego Que ha salido este jueves, si no recuerdo mal Pasado en consola, o sea que Que de verdad, yo no creo que se lo merezca, tío Yo no creo que se lo merezca Ahora mismo estáis viendo en primera persona lo que tarda en cargarse el mapa Y veréis también que en la zona donde se encuentran esas aproximadas 95-100 personas Hay lag en PC, ¿vale? Mirad como las texturas no se cargan Estáis viendo el suelo como si esto fuese un juego de la Play 1, ¿vale? Y la realidad es que hay fuego, gente ardiendo Esto tarda en cargar Y hay cierto lag en el ambiente ¿Vale? Esa es la realidad ahora mismo de Play 1 en PC Esto es ¿Y tal en qué ordenador tienes, tío? Porque a lo mejor te va así porque tu ordenador es un poco basura Gente, tengo un equipo de 1800 pavos de hace 5 meses Porque me lo tuve que comprar para seguir trabajando en lo que yo estoy Que es el desarrollo 3D de videojuegos Con lo cual os podéis hacer una idea de que este ordenador no lo tiene prácticamente nadie Nadie va más allá de los 1000€ para un ordenador Porque no lo necesitas Porque con una 970 GTX vas que chuta en la mayoría de juegos, ¿vale? Con lo cual me toca las narices Me toca las narices Mira, vamos a... Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Primero vamos a intentar caer en una zona normal Porque estoy jugando en directo Bueno, sí, estáis viendo aquí como el avión De repente es como que se le peta un poco la pinza, tío Es como que se queda quieto y sigue Son milisegundos, tío Pero una persona que juega en PC se da cuenta Con lo cual, venga, vamos a ir tirándonos ya por aquí Vámonos para abajo Lo que quiero decir Estoy jugando en directo Es una partida real Si me matan al principio me da exactamente igual Porque lo principal de hoy es lo que yo os tengo que comentar Mi punto de vista sobre todo este follón que se está montando, tío Y que para mí es absurdo y muy injusto que se trate así a este videojuego Con lo cual vamos a ver si caemos Pillamos alguna cosa del juego Me vais a jugar Y si palmo me voy a quedar en la lobby del juego Y vamos a seguir hablando, tío De verdad Vamos a ver Temas principales, talent Temas principales, tío La gente que no entiende De lo que es un Early Access a día de hoy ¿Vale? ¿Qué es un Early Access? Tal en estamos en consola y no estamos acostumbrados a este tipo de cosas ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Vale, pues un Early Access, ¿vale? Es algo que se vende en la plataforma de Steam En PC, ¿vale? En la cual tú tienes un acceso anticipado De un videojuego Por aproximadamente el 50% de su juego Máximo 30 euros Las hay más finas y más baratas Pero máximo 30 euros Que es lo que me valió a mí esto Y además con un código de descuento Que se me quedó en 21, ¿vale? En PC nada vale lo original Siempre hay códigos de descuento Para descargas digitales, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Así que esa parte por ahí, ¿vale? Es un juego de 20 euros Si sabes buscar un poco Y sabes sumar 2 más 2 Si sabes poner en Google Promoción, Code, Battleground O cualquier tipo de juego, ¿vale? Así que por ahí Es un juego de 21 euros 30 euros, ¿vale? Si no tienes esa característica personal De decir Venga, vamos a buscarlo, ¿sabes? Por ahí Estamos realmente cerca del círculo Así que nada, gente Yo os quiero comentar Y os quiero que se enteréis Es que un Early Access es eso Un acceso anticipado de un juego Que no está acabado Que está en desarrollo Y que por consecuente Vas a ser tester ¿Vale? Vas a ser la persona friki Que está en su casa Probando un juego Que va A tropicones Por así decirlo Porque así es como iba este juego Al principio A tropicones Que es lo que vosotros Estéis encontrando ahora mismo En consola ¿Vale? Iba a tirones Era injugable De igual forma que también Era injugable la beta Del League of Legends Tío Que yo ahí no estuve Pero sé que estuve Cierto año después Y la gente me lo decía Tal ¿Tú es que no has estado aquí Cuando el juego iba petado? De verdad Esto ahora mismo va En la gloria Y yo digo No, me va mal tío Y no, la gente me decía No, es que esto en la beta Iba un millón de veces peor Bueno, pues esto es Player 1 Battleground ¿Vale? Estamos en la plataforma de PC Y si aquí va Medianamente bien Porque va medianamente bien Se puede jugar Es divertido Hay millones de jugadores ¿Vale? Si aquí va bien Es porque ya lleva Ciertos meses De desarrollo En el cual va recibiendo Parches Porque es el niño Mimado de la desarrolladora O sea, es un juego Que están haciendo ahora Así que todas las cositas Que vayan inventando Para mejorar Y optimizar Y que todo el mundo Sea feliz jugando a esto ¿Vale? Van para PC Actualmente ¿Qué es lo que sucede? Pues que Están haciendo lo mismo Y tienen que empezar a hacerlo Pero en consola ¿Y por qué en consola Va directamente tan mal, tío? Bueno, pues simplemente Porque el juego Salió esta semana Y si no la pasaba Creo que salió el día 12 Y hoy es día 14 Con lo cual salió antiayer O sea ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, ¿qué esperáis? Si en PC De por sí Y con todo el tiempo Que llevamos de desarrollo Va petado En un ordenador De mil euros Vamos a poner los mil euros Porque el mío también es pasarse Porque el mío es de desarrollo Y demás Y oye, pues lo que hay, tío Trabajo con él Pero como digo El juego va petado En cualquier ordenador Medianamente normal Que tú te puedas comprar por ahí Y ya si directamente Te compras un portátil Del Carrefour O del Media Mar O de donde sea No te va a ir el juego Tal cual Eso ya Eso ya Por ahí, ¿sabes? O sea, necesitas un ordenador Muy potente Para que el juego no te pete Y si ya tienes que hacer streaming O cualquier tipo de cosa Te olvidas Porque no va ¿Vale? Y si va Va a 30 FPS Y poquito más O hay lag extraños Que de repente se muere el juego ¿Me entendéis? En PC no va bien Que no vendan la moto De que el port de PC Va en las mil maravilladas Porque no va bien Porque se te peta Porque tarda en cargar las texturas Y si aquí lo estáis viendo Medianamente bien Es porque estoy jugando a 1080 No me da la gana De poner el juego a 4K Ni a 2K Ni siquiera sé si se pone Porque mi monitor no renta ¿Vale? A otros juegos sí Pero este concretamente no O sea Es como va Y es tal cual Y vamos a ver Otro tema importante ¿Vale? Vale Hasta ahí os ha quedado claro De que ¿Qué es un Early Access? ¿Por qué no se le debe criticar? ¿Y qué le tenemos que pedir a un Early Access? Y si no pues yo os lo digo ¿Qué le tenemos que pedir a un Early Access de Talent? Pues Básicamente Un acceso Muy anticipado A la versión final Y un ahorro De pasta Porque hoy en día Te están vendiendo Call of Duties A 60 pavos 59 pavos 55 pavos Si los reservas por 49 ¿Vale? Que están a medias Porque dime ¿Quién de vosotros no está hasta los cojones? De que en Play 4 El Call of Duty World War 2 Este último Cachondo Que empecé por cierto A las mil maravillas Que en Play Que en Play Vaya mal Que os metáis en una partida Ranked Que es súper importante ganar Y os estáis jugando la vida ahí Por no perder el tiempo Como 4 parguelas ¿Vale? Que directamente se os peta Y os echa Y os cuenta como negativo Que estáis por los menús Que queréis desbloquear cualquier cosa Y la estrellita no se quita Es un bugazo Que flipas Que vais a la esquina de un mapa Saltáis encima de una piedra Y os subís encima de un muro Y os pueden reventar el hocico desde ahí Eso está sucediendo Eso está ahí Macho Y nadie dice nada O sea todo el mundo dice Oh Call of Duty Ja ja Que guay Mmm Interesante Que divertido Esta puerta está abierta Con lo cual yo aquí no me fío un pelo de nadie Estos eh Vámonos con calma Vamos a ver si recargamos esto Nos la ponemos también en tiro automático Tiro automático Que por cierto Que por cierto Vale Ahí tenemos el mapa Vale 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 Espérate 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 Ahí la tenemos ya en automático Es lo que os estaba comentando Gente el Call of Duty Tiene más Tío Va mal en consola Y sin embargo Lo están vendiendo como un juego Aparentemente acabado Y no está acabado Ni muchísimo menos ¿Cómo podéis estar contentos con eso? ¿Por qué no os quejáis de eso? ¿Por qué no hacéis un vídeo Diciendo que el juego va De pena? Macho ¿Por qué no lo hacéis? Porque no interesa Quizás Porque es Activision Y Activision te paga Pues tío Pues muy bien por ti Pero no engañes Porque la peña normal y corriente Como yo Se va a comprar el videojuego Pensando que eso es la hostia Van a jugar como sus Queridos youtubers Y se van a dar cuenta De que el juego está Más bugueado Que un gato de escayola En un precipicio ¿Sabes? O sea Se va a caer Si o si Se va a reventar contra el suelo Pues ya está Pues eso es un juego ¿Qué me estás contando? Que Por ejemplo La empresa Ubisoft Vamos a respetar el nombre Ubisoft Timosoft Para los usuarios ¿Vale? Porque el que ha comprado ya juegos De Timosoft Pues sabe ya lo que hay ¿No? Que estás comprando un juego Anticipado por 60 pavos Aunque no te lo pongan Y eso es lo que me toca En narices No te lo ponen No te dicen Tío al juego le quedan Dos meses de parche Porque si no implosiona Explota el juego solo Si tú este juego Lo juegas el primer mes No vas a poder disfrutarlo ¿Por qué? Pues porque va fatal Porque está fatal optimizado Porque hay un montón de bugs Y porque es lo que hay Y si lo quieres bien Y si no también Esa es la realidad De la mayoría de juegos De Ubisoft Con Activision Exactamente lo mismo Cada vez que sale un Call of Duty El Call of Duty va De culo Porque se te peta Porque es injugable Porque hay mil problemas Porque si quiero hacer una partida en grupo Revienta Pero eh 60 pavos Ya está 60 pavos Si lo quieres Y si no Pues no te lo compras ¿Lo veis divertido eso? Yo no gente Yo no lo veo divertido ¿Veis legal o veis medio normal? Eso es una persona tío Pero si no la voy a matar Mejor no le disparo loco Si no vas a matar a alguien En el pub Gente Si lo tenéis en equipo ya O en PC No disparéis Porque es que os van a descubrir Os van a partir el hocico también O sea No renta para nada En absoluto Caca No hagáis eso A lo que iba Lo que me revienta realmente Este De este tipo de youtubers Que hacen el vídeo Y sueltan la bomba Como diciendo El juego va De pena en Xbox Tío Informa Da el dato Solamente tienes que decir Una cosa Game Preview Early Access Acceso Anticipado Prueba del videojuego 30€ Punto Que no quieres probar Sin lag Que no quieres ser tester Tío Si tú quieres un juego acabado Pues te esperas un año y medio Que salga la versión Como llevamos aquí en PC Que sale próximamente Hace unos 9 meses Eso por ahí Dijeron Vamos a tardar medio año En poner el juego En una situación En la que realmente Funcione Vale Y lo están cumpliendo Lo están cumpliendo Están sacando una forma Vale Están sacando un tipo de Setting De configuración En la que es jugable Es divertido jugar a esto Vale Pues sin consola Ya han dado fecha también Y más o menos Es en torno a la primera mitad Del 2018 Vale Si a quien le estáis pidiendo El juego salió el otro día Como quien dice Salió en T ayer Vale Y ya queréis un juego acabado Cuando ni siquiera Mente en PC Está acabado Siendo el niño mimado de PC Porque hubo 2 millones y medio De personas conectadas Simultáneamente jugando a este juego Sin petarse Sin romperse Que estamos diciendo Que en Steam Que en PC Ha vendido más de 20 millones De copias Más de 20 millones Poneros a multiplicar 20 millones por 30 euros Que si Que es un pastizal Pero que Vamos a ver Que los desarrolladores Los programadores Las personas que estamos ahí Desarrollando un videojuego Como yo Vale Que estamos ahí Se tarda Da igual el dinero Como si me quieres dar 5 millones de euros Yo soy persona Soy humano Y trabajo En horas Y ya está No Pues no porque me de 5 millones de euros Yo voy a trabajar más rápido Voy a trabajar mejor O voy a ser más productivo No Ni de broma Y eso es así Y el que lo quiera entender Que lo entienda Y el que no Pues no Si el juego salió hace nada En consola Pues os tenéis que hacer La idea de que Todos los parches Que han desarrollado En estos meses para PC Para consola No valen Porque es un port Totalmente diferente De hecho solamente Tienes que ver La forma en la que se juegan PC Y la forma en la que se juegan consola Madre mía Me ha acojonado ahí gente Me ha asustado mucho Me ha asustado mucho Esa bomba no venía para mí Pero 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 Tampoco estaba muy lejos El que la ha tirado Así que Vamos a ver si nos tranquilizamos Por aquí Vale Lo que os estaba comentando Eso En consola No vale Con lo cual Para consola Tienen que desarrollar Más cosas Nuevas Y pensadas 100% Para consola Empezando por el Empezando por los controles O sea Es que es así gente Es que yo no sé la verdad Es que No lo entiendo tío No lo entiendo Y lo que me duele Es que La gente como vosotros Me das Lo entiendo tío Lo entiendo Sois personas ajenas Que estáis acostumados A pagar 60 pavos 50 pavos En el carros Pum Compro un juego Me lo llevo Me descargo las actualizaciones Estas famosas de 7 gigas Nada más instalarlo Y tú dices Vale pues ya tengo el juego Venga vamos a jugarlo Y que de vez en cuando Últimamente Muy de vez en cuando Aparece un juego Que tú dices Tío esto está roto O sea What He pagado 60 pavos Por algo que está sin acabar Que no funciona Que esto no hay quien le meta mano a esto Pues Pues muy bien Pues esa es la realidad de hoy en día Vale Hasta ahí bien Pero que un youtuber tío Grande Venga a decirme A mi Y a los miles de seguidores Que le están viendo Que un juego es una Mierda Y que es una basura Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto te cuesta decir De verdad De decir Coño es que el juego Está en desarrollo Es que a lo mejor Es normal Sabes Que el juego Para PC salió En Early Access Hace unos meses Menos de un año Por ahí Y hombre Es que en 6 meses Lo han hecho bastante bien Porque ahora mismo En PC casi que se puede jugar Pues lo mismo Habrá que esperar A que todas esas actualizaciones Super chachi Se tiren en consola ¿No? Digo yo Digo yo Habrá que esperar un poco Pero ¿Por qué tienes que decir Ya el segundo día Que el juego es una basura Y que no merece la pena Y que esto es una Caca Y que no te lo compres Y que es horroroso Que cobren 30 euros por esto Porque está sin acabar Tío te están avisando En todos lados Si eres una persona con ojos Y puedes leer Porque desconozco Si está puesto en braille Y si eres ciego Pues lamentablemente No podrás leerlo A no ser que esté puesto en braille En vuestro idioma Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te lo pone bien claro Es una pegatina Y me juego un huevo A que el que te lo ha vendido En game O al que te lo ha vendido En cualquier lado A no ser que sea En un supermercado Que tú vas y lo echas A la cesta Te lo va a comentar Y te va a decir Tío pues el juego está guapo En PC Mira ha triunfado Llévate una compra Es un buen juego Hombre Tiene pinta a futuro De que va a reventar Pero Ojo Está en desarrollo en consola Me apuesto a lo que sea A que os lo han dicho Y ya está Y a la mínima que preguntes Todo el mundo te va a decir Es que está en desarrollo Tío Pues sí Está en desarrollo Y es lo que hay Y ya está O sea No es cuestión de Oh pago 30 euros No Me merezco aquí un juego acabado Que esté guay O que mínimamente funcione bien Tío En PC no va bien Ya habéis visto el inicio Que se peta Cuando hay 100 personas ahí Y en consola Da la casualidad De que es exactamente lo mismo No os parece curioso Que cuando empieza una partida en consola Se peta Cuando hay 100 personas ahí Y que se peta En los 2-3 minutos Cuando te estás tirando del paracaída Porque se te están cargando Todas las texturas del mapa Etcétera Etcétera Y que a partir de ahí Más o menos Medianamente Va bien No os dais cuenta De que es exactamente lo mismo La versión de PC Que la de consola Que aquí se verá un poquito mejor Irá a más FPS Pero que si no tienes un ordenador De mil pavos Te va a ir como el culo Eso Eso No No lo habéis dado cuenta Que incluso a mí Se me laguea Con un PC tan pepino Y pensado Para trabajar precisamente Desarrollando este tipo de historias Que está preparado Para las situaciones Tope máximas Claves En las que un juego Peta Para que no me pete No os dais cuenta De que si a mí me va mal En consola También va a ir mal La gente ¿Por qué no informa de esto? O sea Es que no Es que es muy fácil decir Es que el juego está mal Es que me han estafado Es que quiero devolverlo Porque son 30 pavos Y oh Madre mía No tío La pegatina está ahí Si tú te vas a internet Y si tú te vas a internet A Google Vas a ver que la peña Va a decir Es que el juego está así Es que es lo que hay Es que ¿Qué quieres? Realmente ¿Qué quieres? O sea Cuando te venden un juego Por 60 pavos Que está roto Y que viene fatal Y que tienes que esperar Dos meses de parches Para que esté Más o menos bien ¿Vale? Ahí no te quejas Ahí dices Oh Bueno Pues es que el juego Es como eso Que mal Si pero yo no veo Nadie haciendo vídeo Diciendo que este Call of Duty Es una mierda en consola No lo veo Si veo algún vídeo Que otro Oh Pues se me ha petado La partida Oh Pues no sé qué Pero yo no veo polémica Aquí de que la peña Diga Eh pues Flipa Esto es una estafa Madre mía Esto tal O cual No lo veo Pero ni lo veo yo Ni lo vas a ver tú tampoco ¿Por qué? Porque no interesa En cambio Cuando es Microsoft El que mete la pata Ojo Cuando es Microsoft aquí No Realmente es que no es Microsoft En sí O sea Ya está Un juego que ha salido malo Ya está Aparentemente Este Pues ya está Pues está petado Hombre 30 pavos Tío Tanto cuesta Dar la información De verdad Y decir Es que está En desarrollo ¿Vale? Está en desarrollo ¿Qué más quieres? Hay un coche ahí Por eso me tiré aquí Cuerpo tierra Sálvese quien pueda Y nada Van a ver Si pueden pillar Todo eso Vámonos por aquí Quiero echarle un ojo Aquí al Quiero echarle un ojo Aquí al mapa Tío Al mapete Mapete ¿Dónde está el mapete? Disparo normal Tío No quiero atravesar La carretera todavía Vamos a esperarnos Vale Estoy más o menos bien Estoy más o menos bien Eso va a tener que ir para allá Y mira Vamos a aprovechar Que el coche se ha quedado ahí Y que en teoría En teoría Están dentro de la casa No van a estar pendientes De si alguien se cuela O no se cuela por ahí Por la carretera Me refiero Aquí es muy fácil Ver una persona Atravesando un sitio Descampado Pues vámonos por aquí Pero bueno gente Ya Yo creo que ha sido Bastante claro Tío Ha sido bastante claro Todo aquel que esté aquí Ya A partir de este momento Me imagino que Quedaros por la partida Pues puede estar interesante Es cierto que no estoy Entrando en casa Pero ya sabéis Que yo este juego Prefiero jugarlo El tipo gusano Y cuando digo gusano Es centrarse En estar Atento De que no te reviente Meterse por el bosque Y cuando más tranquilo esté Pues aprovechar la oportunidad Y un buen Cuerpo tierra Cuerpo tierra Y además ya Tío Dispano Único No tío Delisno botiquín Dispano automático Vale 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 Con calma ¿Eh gente? Los tenemos ahí enfrente Este coche es muy goloso Así que posiblemente Quieran venir a por él Vamos a irnos atrás Se están largando Eh No descartaría que volviesen Ahí se bajó una persona Pero estamos jugando En el modo solo Con lo cual Me extrañaría muchísimo Que hubiese una persona Aleatoria en su coche Y que otra persona Se hubiese ido En el otro Ah No 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 Bueno gente Me da igual Esto es pupuge Vale O sea levantas la cabeza Y de vez en cuando Pues te revientas Pero vamos a ver gente Lo que os estaba comentando Yo creo que ha sido Bastante claro El concepto De lo que es un early access He sido bastante claro Con el concepto De que personas Me han sorprendido De que suben un vídeo Tío Y no comentan El dato principal Que es ese De que es un juego Que está en desarrollo Y que no tienes Por qué hacer Una locura total De dramatismo De oh me han estafado Porque no es la realidad Tío no te han estafado Loco te lo están vendiendo Y ahórrate ese 50% Y ya está Y dale una oportunidad Al juego Y si va mal Pues tú eres consciente Ya de ello Y si directamente No te quieres gastar Los 30 euros En un juego Que no está acabado No lo hagas Porque te están avisando No te están estafando Aquí de que Oh cómpralo Te va perfecto No tío No va perfecto En PC no va perfecto En consola tampoco va perfecto Y te lo estoy diciendo Abiertamente El juego está en desarrollo Así que nada tío Pues no entiendo yo Que ocurra este tipo de cosas Gente Esta partida No estaba pensada Ni para llegar a un top 1 Ni de broma Simplemente quería un gameplay Aquí en directo Para jugar con vosotros Y nada Que yo creo que Ha sido bastante claro Si eres un suscriptor nuevo Pues bienvenido tío Si te quieres quedar Estas Pues yo que sé Pues quédate Aquí todo el mundo Feliz y contento Nada estoy empezando Youtube Así que no esperes Aquí milagros Y nada Lo que si me gustaría Es que dejases un comentario Y yo te saludaría En el vídeo siguiente Con lo cual Ahí estamos Todo el mundo Pues en familia Pues como quien dice ¿No? Y si piensas un poco Como yo De que se le está dando Un trato injusto A este juego En consola Pues coméntamelo Que estás totalmente en contra Y que piensas que es una estafa Lo de los 30 pavos Aunque te lo digan mil veces Pues también tío Me interesa saber tu opinión Porque al fin de cuentas Apagó estos colores Y así es como se aprende Conociendo los puntos de vista De otras personas Y demás Así que Para tener opinión propia Pues hace falta un poco Contrastar el contenido Que hay por ahí Y tú ya Pues piensa Lo que a ti te parezca Y ha sido pues lo que yo he hecho Básicamente No hacer un vídeo ahí a la locura Y decir Oh el juego va mal Oh Que horror No tío No He querido ver Streaming de peña Que lo está jugando Lo he querido probar Etcétera Y yo he llegado a la conclusión De que a este juego Se le está pegando una paliza Que no se le merece Punto No se la merece Y ya está Así que Nada por aquí ¿Qué es lo que tenemos? Podemos recibir esto Tío Pero es que no Sucefully Sucefully Requested Vale vale Nos han cobrado ya Aquí la pasta Y que nos va a tocar aquí Survivor Crea T-OP Venga vámonos para allá loco A ver que nos toca Yo quiero eso Ah Bueno Combate Pantalones de combate No están más Un poco claros Un poco claritos Pero bueno Me pueden gustar Así que nada gente Que esto es Pugge PC En consola Ya os podéis hacer la idea O sea Si aquí hay lag Allí también Y poquito más Un juego en desarrollo Que además están cumpliendo fechas Lo están haciendo realmente bien Así que Si tienes la duda O crees que esto te puede llegar a jugar Cómpratelo Porque te vas a ahorrar dinero Que es lo que yo hice en PC Y ya está Y cuando el juego esté acabado De aquí a 5 meses Y Punto pelota Pues tú dirás Pues vale Pues yo me lo compré por 30 Y tú te las compras por 60 Que no te has comido los bugazos que yo Vale Pero cuando tú quieras empezar a jugar Yo ya llevo 5 meses jugando En modo tryhard Vale Por decirlo de alguna forma Así que cuando el juego vaya realmente fino Pues yo podré adaptar todo lo que sé A cuando va fino Y podré pues reventar Y ya está tío Así que nada Si un juego te divierte tío Y te lo dan por menos dinero De Del que puede valer al final Valora Si realmente te merece la pena Ser tester Que es lo que te están ofreciendo aquí Ser tester Pero ya está tío Ya está No hay más Como última conclusión Sinceramente yo creo que la comunidad de PC La comunidad de creadores Desarrolladores de videojuegos Yo incluido Van a sudar bastante Van a pasar olímpicamente De publicar más early access Al mundo de consola Porque queda totalmente Al descubierto La cara real De que la gente No tiene el conocimiento suficiente Como para saber valorar algo Que está en desarrollo Simplemente para entender esa idea Está muy mal acostumbrada La comunidad de consola Yo me imagino que también lo estaba Porque yo estaba acostumbrado A pagar 50 euros Por un videojuego acabado Hoy en día por desgracia No está siendo así Sino que pagas 60 Por algo que Realmente le faltan 2-3 meses Véase Destiny Véase Los Assassin's Creed Véase Los Call of Duty Últimos Estos ahí Te la meto Porque puedo ¿Sabes? Véase No Man's Sky Dime tú si por ejemplo Mira el ejemplo de No Man's Sky Dime tú si tú no preferirías Haber pagado 20 25 30 euros Por un juego En desarrollo Como el No Man's Sky Que prometía un montón De multijugador Super galáctico Que se creaban los mundos De forma aleatoria Y que iba a ser de recolección Y una comunidad social Que alucina Vale No preferirías haber jugado Ese juego por 30 euros Cuando estaba en desarrollo Y poder observar El devenir suyo De decir Bueno pues parece Parece que va hacia un sitio bueno Tío pues parece que no No es preferible eso A que te digan directamente El juego ya está acabado 60 pagos Tome eso 60 pagos Dame el juego Y ahí va Esto es un desastre Esto no funciona Esto es que no está ni en desastre Esto que es Que me estás contando Vale Pues todas las complicaciones Que te da a ti eso De que has perdido 60 pagos Y vas a tirar a la basura Haciendo un triple Vale No es mejor Probarlo por menos dinero Antes tío Y poder decir Vale está en desarrollo Tiene buena pinta Que guay Ya tengo el juego No sé tío Sinceramente Yo creo que En PC hay una forma De valorar Los early access Y sinceramente En consola Yo estoy viendo Que eso no O no existe tío O es demasiado pronto Como para que empresas Diga Eh lo lanzamos Mitad de precio Estamos en desarrollo El juego es cutre A día de hoy Porque es que no ha habido Forma de probarlo ya En consola Necesitamos que tú me digas Si el juego va bien Si va mal Que se peta Que no funciona No sé Ese tipo de actitudes En consola Yo no los veo tío No Y se demuestran a diario tío Al Ark También se le metió Un montón de palizas Porque en PC Valía 30 En early access Se acabó el juego Valía 60 70 Ediciones especiales Por 99 Etcétera 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 Y en consola Iba fatal tío Iba fatal Y sin embargo Te lo colgaron por 70 Cuando realmente Te lo deberían haber vendido Por 30 Como están vendiendo este Vale Si esto hubiese hecho lo mismo De vendértelo por 70 Yo soy el primero que digo Tío me estás estafando Que me estás contando Este juego está en early access Porque no habéis testeado Lo suficiente en consola Y en consola va fatal Esto no es PC Y yo sería el primero que lo diría Tío Pero para uno que lo hace bien De verdad Se merece Este tipo de críticas Tío No lo entiendo Sinceramente Así que nada Un abrazo muy fuerte Y pasadlo muy bien Con los videojuegos Y tío Dadle caña Y al tema este E informaros Informaros y No sé tío Sacad conclusiones Por vosotros mismos Tío Ponedmela en los comentarios Hasta luego